Y se viene una voz juvenil, señores, al escenario, con 14 añitos, ay, 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 ahora sí, el folclor está creciendo. Buenas noches, Araceli Leiva, adelante por favor el público. Muy buenas noches, familia Manita, ¿dónde está la mancha más alegre? Están tomando, no están tomando, salud, salud, con mucho cariño para la linda gente de Acoya, salud, salud. Vamos a seguir bailando, a seguir gozando, reciban el saludo acordeal de Araceli Leiva, Damián, la promesa del Valle de Iarabarco. Hoy pues, celebrando el aniversario de Mabelita Barzola, amiga y colega del arte, muchas bendiciones y muchos éxitos, mami. Ahora sí, vamos maestros de la orquesta. Ahí está, listo, marca papá tu violín. De banda, Perú, ahora sí. Gringo. Para bailar y gozar. Vuelta, vuelta, vueltacita. Vuelta, vuelta, vueltacita. Vuelta, vuelta, vueltacita. Eso. Ahí, ahí, ahí. Qué rico. ¿Dónde están las chicas solteras? Hola. Y le voy a la mancha más alegre. Ahora sí. Que no toman nada. Que no, bueno. Vamos a agradecer el lengua. Eso. Para la familia González. Para la familia Barzola. Ahora sí. Orquesta Nueva Onda Perú. Eso sí. Arriba las manitos. Dos. Uno. Vamos, Garazueli. Lo ganamos dos. Ahora. Y esto dice así. Hola. Ahora sí. Hola. ¡Cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! Así me arranqué el corazón Mi sufrimiento todo un día menos Cuando termina en ese ¡Y ese pasito! Juro por Dios que he perdido a ti Así me arranqué el corazón Mi sufrimiento todo un día menos Cuando termina en ese ¡Salud! ¡Salud! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Ahora sí! ¡Una vuelta y sí! ¡Una vuelta y sí! ¡Y el chodo de las tillas! ¡Aquí, aquí, aquí papá! ¡Ahí dale, dale, dale! ¡Los matamos dos! ¡Ahora! ¡Escucha, escucha! Porque sabes que te quiero Nunca me alza que te dejas Porque sabes que te amo Nunca me alza que te dejas ¡Por qué! ¡Siempre van como dicen! ¡Dilo! 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 ¡Una vuelta y sí! ¡Siempre duerme que eres fuerte! ¡Larga, larga! ¡Ahora sí! ¡Una vuelta y sí! ¡Una vuelta y sí! ¡Bailando! ¡Bazando! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡No pares, no pares, no pares! ¡Una vuelta y sí! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Salud! ¡Salud! Y lo cantamos todos Lo cantamos todos Lo cantamos allá ¿Qué te escuchas? Porque sabes que te quiero Tú me... ¡Wow! Porque sabes que te amo Tú me amenazas que me dejas ¡Siempre duerme que eres fuerte! ¡Siempre duerme que eres fuerte! ¡Vamos, dice! ¡Lala, lala, 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 lala! ¡Unita más! ¡Siempre duerme que eres fuerte! ¡Ahora sí! ¡Lárgate con esos sonsos, sí, amén! ¡Salud, salud! ¡Ahora sí se viene el escenario! ¡Alto, se da con Claudia Ruquín! A mí no me importa si no me almas A mí no me importa si no te A mí no me importa si no me almas A mí no me importa si no te ¡Ahora sí! ¡Cachito, papi, cachito! ¡Cacho! ¡Cachito, cachito! ¡Algo pequeño! ¡Cachito, cachito! ¡Hola! ¡Salud, salud! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Arriba, solteras! ¡Arriba, solteras! ¡Esta es el escenario! ¡Los solteros! ¿Dónde están los solteros? ¡Salud, salud! ¿Dónde están los solteros? ¿Hay solteros o no hay solteros? ¡Dónde están los solteros! ¡Ya entré y calor ya! ¡Ahí ya está! ¡Lo regalamos, lo regalamos también! ¡A ver, quién quiere premio! ¡Chos, chos! ¡Dale con la punta! ¡Dale con la taca! ¡Conchita, cintita! ¡Oye, tiene 14 años, por si acaso! ¡Se va a impresionar, o sea! ¡Quince añitos, quince añitos! ¡Salud, salud! ¡Dónde está la familia Gozar! ¡Ahora, listo! ¡Vamos, entonces! ¡Agüita, agüita, agüita! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Está tomando, no está tomando! ¡Dónde están los solteritos! ¡Dónde están los solteros, soperos! ¡Los solteritos, los bebitos, fiu-fiu, dicen! ¡Muchos éxitos y bendiciones! ¡Es una guagua! ¡Cómo le quieren dar alcohol! ¡Dale, es por ahí! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Salud, salud! ¡Para la familia Barzola! ¡Para Gloria Barzola, muchísimas gracias por el cariño! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos, Nueva Onda Perú! ¡Una entregita en re menor, maestro! ¡Re menor! ¡Re menor! ¡Ahora sí! ¡Y arriba la mancha más alegre! ¡Y eso! ¡Levanta los brazos arriba y arriba! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Los bendiciones, Pamerita Barzola! ¡Gracias por la confianza! ¡Ahora sí! ¡Los vamos! ¡Y con este semifito nos despedimos! ¡A la serie Leyva! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Empresa Molina! ¡Lépame a Libra! ¡Empresa Molina! ¡Lépame a Libra! ¡Luz a novo en gano! ¡Ven con la oruña! ¡Luz a novo en gano! ¡Ven con la oruña! ¡Lépame, llévame al centro de Minas! ¡Lépame, llévame al centro de Minas! ¡Lépame, llévame al centro de Minas! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias por la confianza, Mamelita Balsona! ¡Arriba los brazos! ¡Un abrazo, un 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 abrazo. ¡Muchísimas gracias! ¡No lo amamos! ¡Gracias! ¡Gracias, Mamelita Balsona! ¡Gracias, Mamelita Balsona! ¡Gracias, Mamelita Balsona! ¡Otra Balsona Balsona! ¡Una Balsona Balsona! ¡Una Balsona Balsona! ¡Ahí está! ¡Cuidado, cuidao, secuestradores! ¡Escucho, escucha! ¡Escucho, escucha! ¡Arriba, solteros! 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 ¡Muchísimas gracias! Chau, 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 chau Araceli Leila Muchísimas gracias Muchas gracias a ti Muchas gracias, Pamerita Varsola Muchas gracias a los maestros Descanso parecido, maestros Llevamos todo, por favor Se viene la ceremonia central Se viene en la ceremonia central